¿Qué pasó señores? Una semana importante en el mundo de los videojuegos Y te lo voy a decir ahora, no lo voy a dejar pa' luego Porque todo el mundo cree que se más basca una tragedia Porque Google ha anunciado ese Google Excel Pero luego también vino Xbox con su eslau Que a todos los dejó sentado, se atucia, pero ten cuidado Porque algo va a cambiar, todo en la nube parece Se va a quedar, pero tranquilo, todo tiene su hueco No se asusten los del físico, los estancanteristas Continuarán coleccionando, y gente como yo Continuará jugando, así que tranquilo Todo seguirá bien, ya verás que todos los seguirán poniendo a 100 Este es el grupo, esta es la gente, chaval Ya sabes, sabes, hermano, suscríbete a mi canal Soy el pat de videojuegos y movidas Soy el pat de videojuegos y movidas Soy el pat de videojuegos y movidas Suscríbete, dale al botón, no tienes salida ¿Qué pasó señores? Y el micrófono desconectado, digo ¿Qué pasó señores? ¿Qué pasó señores? Saludos, bienvenidos desde el escritorio para todo el planeta tierra Semanario videojueguil número 8 Ya llevamos dos meses con el canal Y la verdad es que las cosas van Pues bastante bien dentro de lo previsto ¿No? Un crecimiento poco a poco Pero no dejamos de crecer Es verdad que a veces vienen y se van suscriptores Pero ahí están ustedes, dando el callo Y vamos a darle la noticia más importante de esta semana Y sin duda, lo más importante de la semana Ha sido pues la presentación de Google Stadia Y la presentación de XCloud de Microsoft La verdad es que un nuevo concepto de videojuegos Videojuegos en la nube La gente se lo toma Pues uno se lo toma con bastante felicidad Les gusta la idea, más competencia Más maneras de jugar a videojuegos Que al final es lo que importa Pero después hay un sector que Yo los veo como que están un poco acojonados ¿No? Como que nos van a obligar A estar siempre conectados a internet Pero yo les digo una cosa Chavales, amigos, compañeros Colegas Ya llevamos un tiempo Ya llevamos un tiempo Que estamos obligados a estar conectados a internet Esto no es nuevo Lo que pasa Es que ahora mismo dependemos del hardware Pero realmente Tenemos que estar siempre conectados a internet En casi todos los juegos Es raro Un juego que no te No hagas que estés conectado todo el día a internet Casi todos los juegos Tienes que estar conectados Permanentemente Conexión permanente Dime uno Y verás que tienes que estar conectado En conexión permanente Bueno Quitándolo la Nintendo Switch Que va a su bola Quitándola la Nintendo Switch Que va a su bola Pero el resto de consolas Prácticamente todos De División 2 Se lancen Todos Porque si no están conectados a la red No sirven para nada Hoy en día Casi todos los juegos Van enfocados al online Y si no están enfocados al online Te obligan a estar Permanentemente conectados Pues Para evitar la piratería Y demás chorradas La cosa es Dependemos de internet Ya dependemos de internet Ahora sí Esto que hace Se salta el hardware Yo no sé Cómo lo van a implementar De momento parece Que el xCloud de Microsoft Necesitan de menos conexión Que el Google Stadia Pero bueno Si alguien puede optimizar La tecnología esta Del streaming Estoy en la nube Esos son los de Google Porque son los que tienen El poder I got your power Pero bueno Siempre empezamos Por los lanzamientos Hoy he cambiado Un poquillo el formato Y hemos empezado Hablando del juego En la nube Pero vamos a bajarnos De la nube Y vamos a lo importante Que son los videojuegos ¿Vale? Y esta semana Pues voy a destacar Dos lanzamientos Por encima del resto ¿Vale? Que sería El Fate Stella Link Este juego de acción Con tintes RPG También tintes de Mushu Porque hay muchísimos Enemigos en pantalla Bueno Que cojones Es un Mushu En toda regla Pero Pati Que es un Mushu Que no sabemos Lo que es Pues bueno Un Mushu es Este juego Que vas con tus personajes Fuertes Y vas peleándote Contra un montón De masillas Cuando digo masillas Quiero decir enemigos débiles Que los revientas De un golpe Pero de vez en cuando Pues te vienen comandantes Que son un poco más difíciles Y tienes que ir Pues Conquistando zonas ¿Vale? Esos son Básicamente lo que es Un Mushu ¿Eh? Eh Y este Pues la verdad Que está bastante chulo De estética anime Una japonesada Me encantan I love it Japonsens Mi inglés es muy malo Recuerda Un son de inglés Con el pati Y la verdad Es que Es un juego Que a mi personalmente Me parece Eh Que se puede Se puede uno Llegar unas partidas Además está también En la Nintendo Switch En Playstation 4 Y demás Es un juego Que va a salir En prácticamente Todas las plataformas Pero sin duda La Palma Se la lleva El Sekiros Die Swights O Twice Lo habré dicho bien Y la verdad Es que es un juego Que se lleva La Palma Esta semana Hay que decir Que es un juego Eh Redondo Todo el que lo está jugando Me está diciendo Que es un auténtico Juegazo Que te mezcla Muy bien La dificultad De los Souls Con la agilidad De los Tenchu ¿Eh? Quien haya jugado A un Tenchu Sabe de lo que hablo Y Enviantado En ese Japón Feudal Esa Esa época Que Que tanto atrae ¿No? Al gran público Porque es que Los japonés Como bien te digo Los japonés Atrae Y mucho La verdad Es que es un título Al que le tengo Muchísimas ganas Ya tengo A suscriptores jugando Y comentándome Como es Y la verdad Es que le tengo Muchas ganas También además Eh Vi un gameplay De un canal Amigo Suscriptor Un canal Que lleva bastante Más tiempo Que uno Y yo veo Mucho gameplay De él El otro día Estuvo haciendo Un directo Hablo del canal De Del mundo De un player Aquí dejo Una etiquetita Por si lo quieren Lo quieren lukear Y la verdad Es que estuve viendo Pues un buen ratito Como jugaba Y la verdad Es que el juego Pinta Espectacular Yo en cuanto pueda Me haré con él Eh Me acabo de pillar Ahora el Devil May Cry 5 Así que todavía Tengo para Para rato Pero yo voy a mi bola Y en cuanto me termine El Devil May Cry 5 Pues seguiré dando Espadazos Con este Con este Sekiro Y Si no les parece mal Vamos a hablar ya De las cositas Más importantes De la semana Y Futuros lanzamientos Empezamos con futuros lanzamientos La GDC 2019 No solo nos trajo Lo que viene siendo El juego en la nube También nos anuncian Nuevos títulos Un título que a mi me hace Especial ilusión Porque es uno de mis juegos Favoritos de la primera Playstation Hablo como no De la secuela Del Oddworld Que se llamaría Oddworld Soulstorm Eh Tormenta de almas O algo así Eh Bueno pues la verdad es que Eh Se mostró una demo Una demo técnica Y Estaría para el año 2020 Me hace mucha 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 ilusión Y A ustedes que les parece Más cosas que se anuncian También hay más pistas Sobre La llegada del EA Access El EA Access A A Sony Lo cual sería pues Un golpe de efecto También para las consolas De Sony Porque Es un servicio Que nos da pues Un baúl enorme De videojuegos Muchos Casi todos Son de la propia Electronic Arts Pero también hay muchos Juegos de terceros Estamos hablando pues Una especie Una suerte de Game Pass Una suerte de De Game Pass Pero Con juegos de Electronic Arts Yo lo tengo en PC Que se llama Origin Access Bueno yo tengo el Premiere Que también te incluyen Los juegos de novedad Y por eso estoy jugando Al Al Ansem ¿Vale? El Ansem Lo que me lleva Lo que me lleva A la siguiente noticia ¿Vale? Las notas De los listillos Del mundo de los videojuegos Los listillos Los que más saben Los que más saben De videojuegos Los críticos De videojuegos ¿Vale? La revista Edge Una revista británica De muchísimo prestigio El pero de prestigio Nada Que Aquí pueden ver Las notas Puntuaciones de Edge Sinceramente Yo Estoy de acuerdo Con la de David McRae Porque realmente Es un juego De 10 No de 9 Pero Me toca un poco Los huevos Lo del suspenso De Ansem ¿Vale? Es un juego Que no merece Ni mucho menos Un suspenso ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Suspende el Ansem Y aprueba el Crackdown 3? Es que no lo entiendo No sé En qué es mejor El Crackdown 3 Que el Que el Ansem Vale que salió Con fallos Vale que salió Con fallos Pero coño El Crackdown También salió Medio roto Cojones Y cómo puede tener También un 6 El Firecry New Dawn Si es una expansión Si es que No aporta nada nuevo No sé No sé En qué se basan Luego tenemos A los A los típicos Los típicos Indies Con notas Súper infladas Porque ellos son Ellos son los que más saben Son los que llevan Las gafitas Son los Los profesores Gamer Son los Los ¿Cómo están todos chavales? Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy os voy a mostrar El por qué El Ansem Ha suspendido Obviamente Es un juego Que no merece Más notas De la que tiene ¿No? Y es que Está claro Porque es que yo soy Muy profesor Yo tengo un diploma Y por eso ¡Aaah! ¡Cojones! El Ansem no merece Un 4, hombre Un 7 por lo menos Si es un juegazo, hombre Si se siente Se juega muy bien Al Ansem Yo no entiendo En qué cojones Se basa esta gente El Trial Racing Un hoyo El Trial Racing Que se lo merecerá Cojones Pero no merece Más notas Que el Ansem Coño Estamos hablando De un trabajo De años, tío De un estudio Como BioWare, tío Y le pones Un 4 Porque sí Porque como la moda Es decir Que el Ansem Es una mierda Los gafapastas Joder La palabra Gafapasta Mola Los gafapastas Dicen Vamos a ponerle Un 4 Pongámosle Un 4 Y suspendamos A Ansem Porque es lo que La corriente De la sociedad Nos lleva a hacer Muy asqueroso Pero bueno Pasamos A otro Orden De cosas También Hay que decir Que mucho revuelo Incluso El calpito de la potencia Ya hizo un vídeo Como diciendo Sony pierde sus exclusividades Y tal Ya hace un par de semanas Había dicho Que Quantic Dream Dejaba de ser Exclusivo De Sony ¿Vale? Y El paso El paso más razonable Pues es lanzar Estos videojuegos En PC No me parece Nada mal La decisión Que se me parece Un poquito asquerosilla Es la de lanzarla En la Epic Store Que sea exclusiva De la Epic Store En PC Me toca un poco Las pelotas Porque Te lo digo Yo estoy Muy en contra De Tencent Estoy muy en contra De Tencent No me gusta No me gusta No me gusta Nada Como Como está llevando El tema este De la tienda digital El comprar exclusividades No me gusta No me gusta Yo creo que Cada persona Tiene derecho A comprar Donde quiera Donde le salga Del alma Y esto De coger exclusividades Para las tiendas Y tal No me gusta No me gusta Steam tiene que ponerse las pilas Con este tema Porque Corre peligro Los chinos son Unos devoradores de arroz Tío Tengan cuidado En serio Nos están robando Los futbolistas De la liga Ya están Robando las exclusividades De PC A A A Steam A Steam A todas A todas las tiendas digitales Que no son No solo Steam Está GOG Es que hay un montón De tiendas Y De momento Ninguna había tenido Este tipo de De exclusividades Locas Y ya con el De Division 2 Fue un golpe El Metro Exodus Y Y más juegos Y poco a poco Están cogiendo exclusividades Y esto Es un poquito De competencia desleal Pero bueno Ya que hablábamos también De 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 Las ventas de ordenador Decir que El Resident Evil 2 Remake Juego del que Yo ya un par de directos Y creo que esta noche Haremos otro El Resident Evil 2 Remake Ya ha superado Al Resident Evil 7 En Steam Lo cual Es una auténtica pasada Porque el Resident Evil 7 Ya fue un auténtico Exitazo Fue de los más vendidos De Steam Y ahora pues El Resident Evil 2 Remake Enorme Grandilocuente Videojuego Ya los ha superado Y que más tenemos Gráficos 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 El Rage 2 Se va a mover a 30 FPS 30 frames por segundo En la Xbox One Y en la PS4 O sea A 30 FPS En estas dos plataformas 60 FPS En Playstation 4 Pro Y en Xbox One X Así que Hay que pagar 200 pavos Para 30 FPS De más Señores Es lo que hay Es lo que toca Si no es un pito Una pelota Para terminar Con este bloque De noticias De la semana Lo más importante De la semana Una noticia Que es para mí Y para muchos Va a ser muy buena Estamos hablando De una noticia De hardware Una noticia Para el mundo Del PS Master Race Y es que Atención Esto me va a hacer Cambiar a mí La idea del Ray Tracing Seguro Yo siempre he estado diciendo Que el Ray Tracing Es una mierda Que no vale para nada Que no hay que comprar Esas tarjetas nuevas Esto me va a hacer Seguramente cambiar a mí La idea Porque Porque A partir de abril Nvidia lanzará Un patch Que permitirá A tarjetas gráficas GTX Superiores a 1060 Superiores a 1060 La de 6 GB No la de 3 La de 3 no cuenta Las superiores a 1060 Pues les permitirá Disfrutar de El Ray Tracing Y el DLSS Así que Esta tecnología Es el futuro No es broma Bueno Vamos a poder probar El Ray Tracing Con nuestras GTX Que son Unas Pepino de tarjetas Yo ya les recomiendo Que Si pueden pilarse Una 1060 Esto va a estar Enseguida Por los suelos El precio Porque van a sacar La 1660 Al mismo precio Que está ahora mismo Bueno Un poquito más cara De lo que está ahora mismo Las GTX 1060 Que te las puedes encontrar Ahora mismo Por 170 euros Vi una al otro día Pero esto va a seguir Cayendo Y el stock Se va a ir así Porque es una tarjeta gráfica Espectacular Y bien Con esto terminamos El bloque de noticias Y para terminar Para terminar Las noticias semanales El noticiario Videojuegui La cagada La cagada De la semana Y la voy a traer De la mano De 3D Juegos Y bien Y bien Ustedes dirán A ver Pate Que es lo que vas a decir De 3D Juegos Igual puede ser Pues mira Para mi La cagada De la semana Es cuando me fui A la pestañita Esta de los lanzamientos Esto es una captura Con mi móvil Con mi móvil Y nos dice Que Yoshi's Crafter World Pertenece al género De la acción Eh Hola Hola Yoshi's Crafter World Acción Ah Vale Yo no lo encuadraría En En el género De las plataformas No No Un plataforma No Esto es un Juego de acción Ahí De tiros Y el Mortal Kombat 11 También un videojuego De acción Si 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 No es un juego No es de lucha No es el género De la lucha Es acción No Eh Parece ser Parece ser Parece ser Que Solamente existen Los juegos de acción Los de conducción Y los de estrategia El resto El resto de géneros No existe Eh Bueno Yo que ustedes Me actualizaría un poco Tres de juegos Que sois Una página Que cobra Por hacer lo que hacen Vale Así que Esta es la cagada Semanal Y ya la sección De feedback La sección de feedback Del canal Bueno Estoy muy contento He empezado una nueva estrategia Para captar Suscriptores En facebook Tengo un grupo de facebook Si vais al banner De mi De mi canal Pues verán que hay un Un enlace Pues para que vayan al grupo de facebook También en twitter Vale El día 1 El día 1 De abril Vamos a hacer un directo Espero que sea El más concurrido de todos Donde Pretendo Sortear Pretendo bueno Sortearnos Hacer un concurso Para regalar Tres claves De instant gaming Vale Tres claves De instant gaming Había una cuarta clave Pero no se va a superar En mi de broma Los 500 suscriptores Así que Ese premio Lo guardaremos Hasta que lleguemos A esos 500 suscriptores Y La verdad Que estoy muy contento Si me gustaría Que participáramos Un poquito más Todos Que todos comentáramos Un poquito más Pero bueno Yo Hay que reconocer Que a veces Cuesta un poco Escribir ahí Pero los que siempre comentan Los que siempre están atentos De verdad Muchas gracias Para mi es muy importante El apoyo que me dan Esto no es fácil No es fácil Ponerse a grabar Prácticamente a diario Con el ratito Que tienes libre Pero a mi me encanta Es un vicio Me encanta esto del youtube No me voy a rendir Vamos a seguir hacia adelante Y entre todos Podemos crecer Vale Así que Lo de siempre Si no lo has hecho Ya suscríbete Suscríbete Y si no Ni te suscribas Da igual Dale botón que está ahí Ahí Y nada Lo de siempre La vida es Meter la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y por favor Ustedes No dejen de pasarse Por aquí Para hablar de más videojuegos Y más movidas Hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.